Bueno, hoy en los 15 de mis sueños transformamos a un grupo de jovencitas en princesas de verdad. Y el encargado de todo esto fue nuestro fashionista Quique Usales, que está aquí con esto que tiene intrigados a todos, porque quedaron realmente fabulosas, Quique. Así es, Mari. Esta vez contamos con las estilistas de Telemundo, nuestro equipo de belleza. Ellas fueron las encargadas de que lucieran radiantes esa noche. Solo te adelanto que quedaron fabulosas. Vamos a verlo. Desde muy temprano arrancamos con maquillaje y peinado. Voy a ver si puedo dar una manito por allá. Cabellos largos, láseos y extraondulados. Una misión que estas profesionales de la belleza tienen ahora en sus manos. Niña, cuánto cabello. Elenita, hoy no necesitas ir al gimnasio. Con la fuerza que estás haciendo aquí, por un mes. En la mencita estamos poniéndole pestañas a toda lo que da. Claro, pobrecita, para que ella se sienta más y más linda. ¿Y tú? ¿Puedes pestañear? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Katherine, te estamos poniendo bastante spray para que los bucles queden bien marcados y te aguanten durante toda la noche. Es un secreto. Bueno, ¿lista? Muy lista. ¿Nervios? Un poquitico. Ay, Dios mío, a ver qué pasará. Hola. Hola. ¿Qué me debería hacer en el pelo? A ver, tú tienes el pelo súper lacio. ¿Qué tal si hacemos unas ondas, como bien disueltas? ¿Sí? Sí, pero lo quiero alto. ¿Bien alto? Bueno, estás con María, que María es la maquilladora y peinadora de María Celeste. Y luego de varias horas, la transformación fue de ensueño. Vimos como ellas comenzaron a hacer realidad su sueño. Y como de niñas, se transformaban en mujercitas. Y de mujercitas a princesas. Con toda la alegría, las chicas estaban listas para salir a su fiesta. No sin antes tomarnos nuestro obligado selfie. Y lo mejor está por venir. Ya están listas con su maquillaje y su vestido. Así que mañana será la gran noche inolvidable. No, 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 yo no puedo creer esto porque yo pensaba que la gran noche inolvidable era hoy. Pensaba que era ayer, ahora es hoy y ahora resulta que es mañana. Pero bueno, nos tienes con las ganas de verlas a ellas ya a final. Y yo creo que va a valer la pena esperar, porque mira que nos has hecho esperar, Quique.